Damos la bienvenida en nuestros estudios al ingeniero Marcelo Cabrera, alcalde de la ciudad de Cuenca. Un gusto tenerlo a los tiempos, señor alcalde. Gustavo, buenos días. Un saludo afectuoso siempre a Ondas Azuayas, a su directa audiencia y sobre todo a la ciudadanía de Cuenca, por supuesto. Aquí, acompañándole en esta mesa, Gustavo, muchas gracias por la invitación. Bien, quisiéramos pasar revista a una serie de temas importantes para la ciudad. Unos que preocupan, otros que generan expectativa. Iniciemos quizá por el tema mayor que le ha tocado a usted asumir en su alcaldía, el del tranvía Ciudad de Cuenca. Y vamos a comenzar con una declaración de quién hasta hace cuatro años estuviera políticamente alineada con usted. Estuvieron en un mismo objetivo de conseguir espacios de poder, ya sea en el caso suyo, en el municipio de Cuenca, en el caso de la persona a quien vamos a escuchar, en la prefectura de la Azuay. Declaraciones de la vice-prefecta de la Azuay, María Cecilia Alvarado, quien al ser preguntada sobre su opinión con respecto al proyecto tranvía, declaró lo siguiente. Creo que el tranvía inició en el año 2013 con el calendario electoral. Estábamos ya en noviembre del año 2013, empezaba la contienda electoral, no se había hecho absolutamente nada del proyecto emblemático de la ciudad que tantos años nos había llevado a discutirlo, y entonces se vayó la ciudad entera, se fraccionó ya la ciudad, se simuló un inicio de obra, se trajo un mamotreto para ponerlo en el otorongo que no era más que chatarra pintada para exigirlo ahí. Un mamotreto a un costo de más de un millón de dólares. De dos millones de dólares. Dos millones de dólares que costó el montaje de esa maqueta de tranvía que nos pusieron durante la campaña electoral del 2013. Sería desastroso que el alcalde actual esté haciendo lo mismo en este momento y que los plazos y los cronogramas sean de la mano con el cronograma electoral y lo que se esté buscando es salvar los muebles para poder tener una posible reelección y no hacer las cosas técnicamente como él mismo siempre, cada vez que interviene, nos recuerda. Él siempre dice, yo soy un técnico y quiero hacer las cosas técnicamente, por favor hágalo. En cualquier proyecto público hay dos palabras claves, sostenibilidad y sustentabilidad. Así es, hasta el día de hoy no sabemos cuánto va a costar la tarifa, hasta el día de hoy no sabemos cómo se va a integrar con el sistema de transporte de buses, qué va a pasar con los buses parroquiales, qué va a pasar con el sistema de movilidad de la ciudad que empieza con la camioneta doble cabina en las parroquias. Este no es un tema solamente de a las 11 de la noche echar a andar unos vagones para ver las rieles que están más o menos funcionando, porque además hay obra civil que todavía no se termina. Y entonces me parece, y creo que es el clamor de los ciudadanos, alcalde no utilice políticamente el proyecto que tanto daño le ha hecho a la ciudad, que tanto nos ha costado, que tantos tropiezos hemos tenido. Declaraciones de la vice-prefecta María Cecilia Alvarado, hoy precandidata a la prefectura provincial de la SUA, Ingeniero Cabrera. Ella exterioriza su preocupación de que el proyecto Trambía sea utilizado políticamente para fines electorales. Se inició en el año 2013, si no nos equivocamos, de una manera atropellada. Ya terminaba la alcaldía, el exalcalde Paul Granda iba a asumir usted. Se abrieron las calles apuradamente en la ciudad de Cuenca y le tocó a usted asumir este proyecto. Las preocupaciones de María Cecilia Alvarado y de otros actores de la política local es de que se continúe utilizando más con fines de carácter político que como una necesidad de solucionar problemas de movilidad en la ciudad de Cuenca el proyecto Trambía. Gustavo, mire, yo creo que hemos hablado demasiadas veces, aquí mismo hemos aclarado las cosas. Cuando se firmó el contrato con ACTN en diciembre del 2017, se dijo claramente que tenía 10 meses de plazo. Y ese plazo termina en el mes de octubre del 2018. De tal manera que lo único que se ha hecho, lo único que se ha hecho, es una prueba que refleja el cumplimiento del cronograma, nada más. No se ha inaugurado absolutamente nada. Es más, yo el día viernes estuve por minutos contados en la plaza cívica y me retiré justamente para evitar ese tipo de comentarios. El asunto de fondo es de que el Trambía, en lo que respecta al contrato de ACTN, termina en el mes de octubre del 2018. Pero no, la otra fecha sería la inauguración ya, digamos, la puesta en marcha del Trambía. A eso iba, Gustavo. En marzo, que es coincidentemente un mes electoral. Mire, está corriendo el plazo hasta el 25 de diciembre, día de Navidad, que coincide, van los ajustes que tiene que hacer cita con lo que significan las instalaciones eléctricas, de electromecánicas, paradas, máquinas de ticketing, semaforización, señalización, etcétera, de tal manera que luego de eso viene la marcha en blanco. Yo, personalmente, el 2 de marzo, si después de esa fecha estorba algunos, yo no tengo. Y le digo desde la visión de la alcaldía, ningún problema en que la inauguración se lo haga después de la campaña electoral. Sus altos colaboradores del ingeniero Santiago López, quien estuvo la semana anterior en este medio de comunicación, dijo que en marzo del 2019 la Trambía entrará a servir a los ciudadanos, así sea, sin cobrar tarifa. Gustavo, eso lo tendrá que resolver el Consejo Cantonal. La tarifa está dispuesta, se ha hecho el estudio de la tarifa. Lo que tiene que decidir el Consejo Cantonal es cuál será el costo de arranque. Usted conoce que hubo un estudio de Godoy, León Godoy de Quito, que refleja que la tarifa deberá variar entre 35 a 50 centavos, considerando el número, el flujo de pasajeros inicialmente de 35 mil por día, sería una tarifa de 50 centavos. Si el flujo se incrementa hasta 60 mil, iríamos con una tarifa de 35 centavos. Pero yo estimo, estimo que la tarifa de arranque deberá ser la de 35 centavos. Hay los estudios correspondientes. Entonces, no nos hemos dejado, Gustavo, aquí trabajamos las horas del día que sean necesarias. Créase que el proyecto Trambía, a mí personalmente, me consume sobre el 50% de mi tiempo, porque el GAD municipal es enorme, sus empresas son gigantes, y hay que vigilar que todos, todos, absolutamente, al unísono, cumplan con la ciudad de Cuenca. De tal manera que aquí no hay ningún sesgo, ninguna situación personal o particular. Yo, hasta el momento, no soy candidato. Trabajo por la ciudad de Cuenca, como ha sido siempre mi estilo, siempre mi forma de hacer. ¿Con cuántos pasajeros y con qué tarifa el proyecto Trambía se volverá sustentable y sostenible? Bueno, recuerde usted que los estudios iniciales establecían, me parece que 280 mil pasajeros por día, algo así. Algo más de 100 mil, me parece. Algo más de 100 mil, no recuerdo exactamente, y se reflejaba una tarifa de 25 centavos. Justamente en eso estamos trabajando este momento, pero le reitero, yo personalmente estimo que la tarifa de arranque sería la de 35 centavos, y vuelvo a insistir, si para algunos políticos les molesta el 2 de marzo, pues que la inauguración se lo haga posterior al proceso electoral. Y ahí sí, espero que se sientan tranquilos con ello. Hace cuatro días usted, señor alcalde, en la red social Twitter, puso la siguiente afirmación. Quiero recordarles que el 14 de mayo del 2014 me senté en la alcaldía con protestas de la ciudadanía, y para esa fecha ya se habían entregado 53 millones de dólares de anticipo. Si yo terminaba los tres contratos, la ciudad tenía demandas. ¿Qué quería decir con esto? Mire, lo que refleja justamente el tuit, es decir, estaban firmados los contratos en el año 2013, se firmaron los contratos que hemos hablado tantas y tantas veces. Contratos que usted además los ha refutado y ha pedido que se sean indagados, investigados, auditados. Contrato de obra con el consorcio CCRC, el 20, el 8 de julio del 2013, entregado el anticipo el 20 de septiembre del 2013, 21 millones 641 mil dólares. Contrato de material rodante y los sistemas tranviarios, con cita el monto del contrato, 142 millones 600 mil dólares, firmado el 25 de junio del 2013, entregado en tres fechas diferentes los anticipos, de tal manera que en total, en total, hasta el 19, hasta el 12 de abril del 12, hasta el 19 de septiembre del 2013, sumado el anticipo de Artelia, exactamente había algo cercano a los 53 millones de dólares. ¿Cómo? Pues aquí se ha... Y esto se debe entender, se hacían al proyecto irreversible. Exactamente. Estaban ya entregados los contratos firmados, entregados anticipos, y recuerde además, Gustavo, que el 14 de mayo estaban abiertos 4.2 kilómetros de calles y avenidas, calles y avenidas... Pero eso, tomando en consideración el tamaño del proyecto y todo lo que ha venido después, realmente era irrelevante. Mire, Gustavo, yo creo que ahí había que evaluar si volver a cerrar, declarar terminados los contratos y aceptar las demandas internacionales que venían hacia la Municipalidad de Cuenca, de tal manera que no creo que sea ese tema y relevante de ninguna manera. Durante la campaña del 2012, usted dejó claramente el mensaje de que posiblemente no continuaría con ese proyecto. Luego se tomó un tiempo de tres meses, fue a Francia y decidió continuarlo. Yo creo que se ha tergiversado completamente ese tema. Yo fui a Francia invitado por el Senado francés y le voy a mandar una copia del informe de ese viaje, porque todos los viajes que yo hago al exterior, informo, informo, eso fue pagado por el Senado francés. Yo fui invitado a dictar una conferencia y cierto es, en esa oportunidad se aprovechó para visitar cómo andaba la construcción de los tranvías. Los tranvías estaban a esa fecha, que me refiero, creo que fue mayo o junio del 2014, prácticamente construidos. Quiere decir que cuando usted fue a Francia estaba ya convencido de que tenía que continuar la obra. Los tranvías estaban listos, es decir, ya estaban incluso determinadas las fechas de envío del material hacia la ciudad de Cuenca. ¿En qué momento decidió entonces usted continuar con este proyecto? Yo le pregunto, Gustavo, ¿qué hubiera hecho usted frente a las circunstancias? ¿Qué hubiera hecho usted? Porque aquí no se trata de decir yo termino el proyecto, declaro terminados los contratos y acepto las demandas internacionales. Yo creo que había ya una situación determinada por las circunstancias que ya eran irreversibles. ¿Pero qué piensa usted sobre el proyecto? ¿Es un proyecto positivo que va realmente a aliviar las necesidades de movilidad en la ciudad? Este momento el proyecto ya no debe merecer críticas, el proyecto ya es un hecho para la ciudad de Cuenca y más bien los cuencanos debemos tomar el proyecto para nosotros y comenzar a utilizarlo en su real dimensión. Pero se ha dicho que es un proyecto complejo de manejarlo que usted lo heredó, pero en la práctica no es así, usted lo propuso. Mire, en el año 2007, 2008, fuimos con el ex concejal Eduardo Encalada efectivamente a Francia. Recuerdo que el viaje, sí. Así es, y visitamos el tranvía de Bordeaux. Pero esa fue una posición nuestra de esa época. El resto ya... En el 2007. En el 2007, 2008. Pero en el 2009 usted se encontraba en campaña y tenía también entre sus ofertas de campaña construir un tranvía. No, yo en esa época no ofrecía el tranvía porque ya suponía una serie de situaciones, una serie de complicaciones que se derivaban de aquello. Revista de marzo del 2009, señor alcalde, posiblemente usted lo recuerda. Hoy, pentagosamente con la tecnología, lo podemos ver, publicación de un conocido club deportivo y social de la ciudad de Cuenca, Cuenca Tennis y Golf Club. Marzo del 2009, cita textual a sus declaraciones. Proponemos la introducción de sistemas de transporte alternativa en la segunda fase del plan de tránsito y transporte como ciclovías y un sistema de buses de pequeña capacidad no contaminantes. Punto seguido, insistiremos sobre la posibilidad de financiar el tranvía para Cuenca. Estaba en las fases finales la campaña entre usted y Paul. Sobre la posibilidad, de tal manera que eso no es un compromiso. Bueno, es una intención. Es una intención, no es un compromiso. Insistiremos sobre la posibilidad. Es una posibilidad, lo dice claramente. Ya, pero, bueno, aquí lo importante es que sí estuvo en su ideario el proyecto Trambía. Quizá no ejecutado de la forma o concretado, contratado de la forma que lo hizo Paul Granda, pero era un proyecto en el cual usted creía. Le reitero, en aquella oportunidad fuimos a Francia, hicimos un contacto con el alcalde de Burdeos, hablamos con él, veíamos la posibilidad de elaborar un convenio con el alcalde y desde luego estudiar la factibilidad de ese sistema para Cuenca, pero de aquí vienen una serie de pasos, una serie de pasos, estudios de pre-factibilidad, factibilidad, socialización, conocimiento de la población, es decir, hay una serie de pasos. Muy bien, yo creo que la ciudadanía saque las mejores conclusiones, este momento yo vengo a hablar en positivo en el tema del proyecto. En lo que respecta a los informes que existen actualmente, es un proyecto complejo, sin duda, señor alcalde, usted al momento tiene en sus manos varios funcionarios municipales, lo tienen, un informe de Contraloría que analiza un periodo entre mayo, entre abril del 2013 y mayo del 2015 y viene un nuevo análisis posterior al 2015 que entendemos está ya haciendo en Contraloría. ¿Le preocupa a usted los contenidos de estas auditorías? Mire, Gustavo, ningún informe de Contraloría puede dejar de observar temas administrativos que eventualmente en un proyecto tan complejo como este suelen ocurrir, de tal manera que yo he dicho, claramente, que nosotros vamos a cumplir, yo ya he dictaminado, he ordenado el cumplimiento estricto de todas las recomendaciones y es más, voy a hacer el seguimiento estricto también del cumplimiento por parte de los funcionarios. Por otro lado, vamos a aclarar nuevamente esas observaciones de Contraloría, lo estamos preparando de tal manera que en este momento simplemente haremos lo que tenemos que hacer, aclarar estos temas que efectivamente son 24 observaciones administrativas que dice este informe de Contraloría. Sobre el nuevo examen ordenado se dé toda la información a los auditores de tal manera que hagan en libertad su trabajo. En este informe de Contraloría en el último que se encuentra bajo análisis para que ustedes puedan presentar los justificativos correspondientes se señala también que con respecto a otro informe que cubrió este periodo 2013-2015 el municipio no cumplió. En las conclusiones se señala que se determinó que ocho observaciones se encuentran parcialmente cumplidas y ocho incumplidas. Gustavo, absolutamente todas, todas determiné y ordené que se cumplan. Tal manera que en el vuelvo a insistir sobre este tema volveremos a aclarar y volveremos a hacerlo con todos los documentos de descargo porque no es verdad que no se hayan cumplido. Todas las observaciones se ordenó se cumplen. Tal manera que en ese contexto absolutamente queda clara nuestra posición. Hay otros temas que vale la pena mencionar se habla de la contratación de cuatro abogados. Gustavo, yo creo que esos temas ya rebasan de un análisis serio de un conflicto que no debió haberse producido en Chile que es el arbitraje. Mientras la empresa CCRC tiene a uno de los mejores estudios de España para su defensa, tiene a uno de los mejores estudios de Chile en Chile para su defensa y tiene al estudio Corral Rosales en Quito para su defensa pues lo único que hicimos es contratar cuatro abogados en Cuenca que nos ayuden. Este sería absolutamente irresponsable no hacerlo. ¿Y cómo anda a propósito este caso este arbitraje? Este arbitraje al momento entiendo que se ha mandado ya la versión de CCRC se están haciendo las declaraciones es un proceso largo que entiendo culminará en el 2019. Si las cosas salen bien ¿qué se podría lograr? ¿Y si sale mal ¿a qué se podría tener? No hagamos ninguna elucubración son escenarios Gustavo yo lo único que le digo no quiero yo entrar a elucubrar ni a poner miedos o alegrías a la población pero definitivamente lo que debo decirles es que estamos actuando con absoluta pues seguridad con absoluta con todo lo que nos da la razón y con la ayuda lógicamente del equipo de abogados así como también de la procuraduría y de la firma o del estudio Decher de París que es el estudio que la procuraduría tiene para defensa de los temas ecuatorianos en cualquier lugar del mundo Una de las observaciones no tan importante desde un punto de vista económico pues no se hablan de grandes cantidades de dinero si es relevante desde el punto de vista de corrección de procedimientos señor alcalde es el relacionado con Casa Grande Motor que en el informe de Contraluría se concluye que se prestaron servicios de consultoría sin suscribir el contrato correspondiente y se trabajó con una empresa que no estuvo legalizada en el país Gustavo la empresa luego del examen de Contraloría esto se aclarará en este siguiente examen la empresa está completamente legalizada en el país pero lo que se señala es que se legalizó fue anterior exactamente fue anterior esto de lo que conozco porque esto fue contratado por la unidad ejecutora esta empresa hizo un trabajo absolutamente necesario la preparación de los términos de referencia para el contrato siguiente tal manera que este es un tema que fue absolutamente necesario se pagó me parece que un valor de 160 mil dólares por este trabajo posteriormente a través de un convenio de pago los productos están absolutamente entregados y los recibió la unidad ejecutora y como se desvirtúa este tema de Contraloría pues entregando absolutamente todos los productos y todos los justificativos del caso el tema de Artelia empresa que fue contratada para Genes y Fiscalización es quizá más delicado por ser más cuantioso allí se habla de que los informes de fiscalización no fueron completos de que el convenio de pago para pagar servicios adicionales de fiscalización no existió que hubo inconformidad en calidad en cantidad de equipos que no fueron debidamente controlados por el municipio etcétera etcétera esto ha llevado al municipio en forma posterior por estas falencias en cuanto a la a la línea de tiempo a la continuidad de estos contratos de fiscalización a ser me parece que por lo menos tres acuerdos con Artelia estos sí onerosos el contrato con Artelia originalmente si no me equivoco señor alcalde estaba en el orden de cuatro cuatro millones y medio de dólares y se ha pagado a esta empresa seis millones trescientos mil euros aproximadamente si está por ahí aproximadamente yo vuelvo a insistir el tema de Artelia lo hemos venido trabajando no es que ha sido una ocurrencia nuestra lo hemos venido trabajando con la Procuraduría General del Estado y con consultas previas a la Contraloría General del Estado este tema Gustavo efectivamente ha sido un tema delicado complicado pero yo pienso que pues con la ayuda especialmente de Procuraduría hemos ido saliendo de la mejor manera vayamos y para salirnos ya del proyecto tranvía señor alcalde yo sé que usted quiere hablar también y con toda razón sobre otros aspectos quizá menos complejos o más positivos de las obras que está realizando tratando de terminar de las ofertas que usted hizo en campaña pero toquemos el tema del cuartel Cayambe cómo se va a resolver esta situación que implica aproximadamente a grosso modo una cifra cercana al 10% de financiamiento del proyecto tranvía esto fue una gestión hecha por la alcaldía de Cuenca en donde jugó una gestión muy importante la concejal Gabriela Brito en aquella oportunidad que logramos conseguir el predio del cuartel Cayambe es decir este es un bien que ya está en el patrimonio del municipio no es que es solamente una posibilidad es un bien que está en el patrimonio del municipio ciertamente hemos seguido el proceso para conseguir quien compre ese predio se ha hecho la subasta pública no hemos tenido ofertantes hasta el momento estamos buscando algunas otras alternativas ¿a qué atribuye usted de la falta de ofertantes cuando hay un enorme déficit de suelo industrial en la ciudad de Cuenca? Gustavo entiendo que pues ya son situaciones que quizás se derivaron de alguna valoración que no lo hicimos se sobrevaloró posiblemente no creo bueno el gobierno le impuso que tienen que sacar por lo menos 20 millones así es así es y luego 24 millones de tal manera que es un tema que se va a solucionar a mí este tema no me preocupa tenemos el bien en poder del municipio de tal manera que esto es un recurso que lo vamos a conseguir en cualquier momento ¿este mismo bien va a garantizar el crédito que persigue el municipio? no porque no podríamos venderlo estamos buscando otros bienes municipales ya se los tiene no vale la pena hablar de aquello pero estamos en una muy buena gestión para conseguir el crédito bueno vamos con las obras que realiza parte de su oferta electoral fueron los mega parques ¿qué es lo que se está haciendo? ¿cómo se está avanzando Ingeniero Cabrero? Gustavo miren eso tenemos un avance muy importante quizás no hemos logrado y eso debo ser absolutamente franco y sincero ejecutar los mega parques de los lugares que se propusieron por razones de oposición oposiciones la falta de acuerdos que no hemos podido hacerlo por los costos que nos pedían en cuanto a los terrenos pero yo debo decirle que el avance en cuanto a los mega parques es extraordinario la ciudad ha ganado una serie de premios en diferentes lugares del mundo ahora mismo en el mes de noviembre en Barcelona el proyecto cinturón verde será galardonado como uno de los mejores del mundo de tal manera que este tema ¿qué implica? implica justamente la construcción de los mega parques y de los parques que hemos venido llevando adelante observe Gustavo que de aproximadamente 5.3 metros cuadrados por habitante ahora hemos subido a 9.5 metros cuadrados por habitante y aspiramos que hasta mayo del 2019 lleguemos a 11 aproximadamente metros cuadrados por habitante yendo a su pregunta ¿qué estamos haciendo? dentro del plan de parques estamos está ya prácticamente concluido y algunos temas pequeños que faltan por solucionar de acuerdo al informe de fiscalización el parque de la libertad este parque será inaugurado y entregado la primera semana de septiembre estamos construyendo el parque en el parque de la libertad para ir hablando un poquito sobre por lo menos sobre cada uno de ellos señor alcalde soy honesto siendo vecino del sector no nos gustó esa enorme torre que se hizo allí ¿cuál fue la idea? ¿cuál el proyecto arquitectónico? la idea fue poner un visor en ese nivel de cuenca no es que ahí van a haber oficinas ni van a haber ningún tipo de temas más bien llama a que la comunidad cuencana visite y desde espera convertirlo en un atractivo turístico en un atractivo turístico exactamente sumado a la restauración de la casa patrimonial antigua cárcel de varones que a donde se trasladará el archivo histórico de cuenca y sumado a la regeneración de las áreas verdes que usted podría debe haber visto de tal manera que ese parque como le digo mientras conversamos podemos proyectar imágenes también de este parque de la libertad o el libertador ¿cuál es el nombre? parque de la libertad parque de la libertad ¿por qué se le puso ese nombre? porque ahí estaba la cárcel de varones o sea queríamos cambiar la imagen de ese sector en donde se hablaba nada más de cárcel a un lugar de libertad de pensamiento libre ¿cuándo se va a inaugurar este parque? la primera semana de septiembre Gustavo el parque Tarquigullo este es uno de los entornos naturales más interesantes de la ciudad de cuenca lo visitamos hace muy pocos días señor alcalde sin saber que teníamos que íbamos a tener la oportunidad de conversar con usted sobre estos temas igualmente nos ha parecido un exceso quizá de cemento utilizado en un área tan rica desde el punto de vista natural de hecho al momento se han tenido que talar a usted le habrá constado muchísimos árboles toda la parte verde está realmente de reconstruirse y hay muchas camineras muchas construcciones que no sabemos exactamente para qué van a servir bueno el parque Tarquigullo me parece que su concepción su concepción mismo es una concepción unida al paisaje natural a lo mejor a lo mejor podría pensarse que exista algún exceso en cuanto a obra civil pero a mí me parece personalmente una concepción bastante modernista de ese lugar y considero cuál es la idea cuál es la filosofía detrás del parque porque no vemos por ejemplo ese minimalismo en cuanto a intervención en la naturaleza que se observa en parques naturales en los cuales Ecuador tiene una larga experiencia como en Galápagos por ejemplo allí se utiliza el concepto de mínima intervención que no es precisamente lo que está sucediendo en la Guyoturi yo creo que deberíamos en ese campo valorar y ver cuánto mismo se ha intervenido no creo que sea una intervención en exceso Gustavo a lo mejor a lo mejor podría caber su 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 criterio pero no creo que sea una intervención en un exceso demasiadamente grande yo creo que las caminerías son caminerías que efectivamente van a servir a la población y a todos los cuencanos el parque en sí lo he visto con un avance y un desarrollo bastante bueno hasta el momento este parque cuando lo van a entregar este parque estaremos también en el mes de septiembre ya entregándolo a la ciudad moviéndonos allí muy cerca de este parque que es prácticamente parte de este mismo entorno ingeniero Cabrera se encuentra esta obra del circo social cierto es con un parque infantil deportivo muy utilizado por los pobladores pero se nos ha quedado allí ese monumento a la desidia del circo social no sé si podemos también proyectar imágenes sobre esto que es realmente una imagen hasta grotesca en la zona porque el municipio no interviene si está invirtiendo tanto para rescatar para poner al servicio este mega parque no se encargan ya de poner un punto final a este monumento a la desidia Gustavo prácticamente está listo el acuerdo ya con Fabric y esas estructuras serán retiradas ya y utilizadas en otros lugares en otra en otra en otros proyectos de la municipalidad de tal manera que tiene usted absoluta razón esas estructuras serán retiradas en cortísimo plazo hemos visto también intensos trabajos en la zona de Itocruz como marcha esto cual es la idea con respecto a este otro parque este parque es un parque gigante de 51 hectáreas y pues ahí habrán deportes extremos deportes que se ofrecerán a los cuencanos este parque está ofrecido de acuerdo a la programación hasta el mes de diciembre del 2018 de tal manera que el parque avanza de lo que conozco no he visitado no he podido ir pero me han dicho que está dentro del cronograma la ejecución de este parque ¿qué más tiene usted dentro de este tipo de obras que constituyen avance también en términos de zonas verdes de esos pulmones que tanto necesitan yo le he escuchado a usted Gustavo siempre defender estos conceptos y pues tenemos el parque en la Loma tú eres Pedro ese parque tiene un avance ya del 97% aproximadamente está prácticamente listo igualmente será entregado en el mes de septiembre octubre de este año vayamos con otro tema señor alcalde que no tiene que ver precisamente con obras pero que es muy importante desde el punto de vista social y es importante conocer el pensamiento la visión de quienes nos gobiernan en este caso de quien está delante del gobierno local más importante de la provincia de la Suay en la ciudad de Cuenca en la provincia se han detectado niveles más altos que en el resto del país de violaciones de pederastia de agresiones a la mujer y esto hace a Cuenca particularmente sensible a estos temas hoy hay una gran polémica a nivel nacional relacionado con aspectos de la vida sexual reproductiva de niños de jóvenes de adolescentes que es lo que piensa usted sobre este tema Gustavo hemos extremado hemos extremado todos los esfuerzos para darle a la Junta Cantonal de Protección de Derechos el mejor de sus estructuras cuando ingresamos a la alcaldía esto no era más que una pequeña oficina hoy tenemos ya muchísimo o bastante bien estructurada las causas han sido y son despachadas de manera ágil y desde luego he pedido he pedido que se extremen todos los esfuerzos para que los agresores los que causen este tipo de temas a través del envío a la Fiscalía sean sancionados esa es la parte punitiva pero esto surge de problemas sociales mucho más profundos de problemas intrafamiliares de cuestiones incluso educativas y también hay temas Gustavo que tienen que ver con el acceso al trabajo también temas que una familia pues no puede controlar por esta situación a sus hijos de tal manera que en este contexto estamos llevando una serie de seminarios una serie de capacitaciones a la familia tenemos la casa de la familia también y desde luego buscando que como usted bien dice la familia cuencana tenga acceso a este tipo de capacitación que le mejore de alguna manera estos temas tan delicados que coincido como usted detestables temas en algunos casos y desde luego tratemos de bajar el índice que ahora tiene la ciudad que no es solamente en Cuenca pero a nosotros nos interesa como cuencanos Cuenca ¿Qué piensa usted señor alcalde sobre un tema delicado que está dentro de todo esto como es el aborto por ejemplo? Gustavo yo personalmente ese tema es efectivamente delicado yo no personalmente no estoy a favor del aborto creo que es cortar una vida y en ese ámbito ha sido mi criterio mi pensamiento de toda la vida bajo ninguna circunstancia Gustavo habría que analizarlo pero al menos esa es mi posición otro de los temas que se discute que se manifiestan en las calles lo hacen frente a su despacho en la alcaldía en el parque Calderón el matrimonio entre homosexuales yo creo que todo ser humano tiene derecho a una vida digna sin desde luego sin atropellar los derechos de nadie de tal manera que pues en este ámbito también hemos sabido dirigir las políticas desde luego respaldando a todos los los seres humanos a todos los conciudadanos pero con ese criterio hemos trabajado y hemos mantenido las políticas desde el consejo desde la municipalidad con respecto a este tema que es quizá el más delicado de debate actual contemporáneo en el país esta especie de pugna que se ha generado entre las atribuciones de la familia y del estado sobre la formación de niños de jóvenes de adolescentes yo creo que la familia es la base fundamental de la sociedad por eso es de que nosotros hemos hemos creado los centros de la familia justamente para fortalecer fortalecer ese núcleo fundamental de la sociedad ahora la familia en un país complejo en donde existen gravísimos problemas sociales donde la violencia intrafamiliar tiene en muchísimos casos un dominio de la situación y se convierte en el origen de estos problemas como tiene que ser abordado por el estado yo creo que el estado debe tener una actitud proactiva proactiva pero dirigida a fortalecer la familia a fortalecer la familia desde luego considerando estos temas que usted ha mencionado anteriormente reitero sin dañar sin atentar contra nadie esa esa es un concepto vuelvo a indicar hay que considerar que somos todos seres humanos y como seres humanos necesitamos el apoyo de los entes gubernamentales analicemos esta parte de la resolución de la corte constitucional señor alcalde que es también la que mayor polémica generado que tuvo interpretaciones en medios de comunicación en editoriales le voy a leer textualmente parte de esta resolución por lo tanto señala corresponde únicamente a la o el adolescente decidir sobre su vida y salud sexual y reproductiva fundamentando sus decisiones en las herramientas otorgadas por la familia y por el estado para la adquisición de decisiones libres informadas y responsables acabamos de escuchar a una representante de una de las organizaciones que están en contra de esto que están en contra de una intervención excesiva del estado de que el estado está ingresando en terrenos que no le corresponden que son parte de la patria potestad de los padres y de los hogares que piensa usted coincido con ese criterio Gustavo personalmente coincido con ese criterio que usted acaba de dar a conocer de esta ciudadana en todo caso hay también ciertas declaraciones que ha generado polémica con respecto a este tema el señor gobernador coincide también con usted se ha manifestado en esta línea y ha sido fuertemente criticado no le preocupa a usted ponerse también en el entredicho sobre estos temas yo no puedo ocultar mis criterios mi posición yo soy un hombre que respeto y considero que la familia es fundamental dentro de la sociedad vayamos con otro de los temas que preocupan a la ciudad y a la provincia al país por supuesto pero en Cuenca en el Azuay ha sido particularmente sensible el tema de la minería una importante iniciativa tuvo el gobierno local al apoyar esta sesión que se realizó hace aproximadamente dos semanas la asamblea pro defensa del agua creo que por fin hay una claridad en cuanto a cómo se asume este tema de la minería y el agua en la provincia señor alcalde pero una pregunta que surge es por qué antes no se actuó con mayor firmeza en agosto de 2016 estuvo aquí Jorge Glass y estuvo también Rafael Poveda entonces ministro coordinador de sectores estratégicos estuvo Javier Córdoba ministro de minería pregonaron a los cuatro vientos que se había cumplido con todos los contratos y socializaciones en Río Blanco para su explotación inauguraron esa explotación y no hubo ninguna protesta menos demandas por parte de las autoridades cuencanas incluyendo a su alcalde yo creo que se equivoca ahí Gustavo recuerde usted que en esa fecha hubo prácticamente un enfrentamiento aquí en Cuenca con el ex vicepresidente francamente no lo recuerdo bueno prácticamente hubo un enfrentamiento tal es del caso que no pudo recorrer en las calles de Cuenca frente a una actitud absolutamente frontal nuestra nosotros dijimos a través de la declaración usted le confrontó Jorge Glass bueno yo creo que cuando él fue entrevistado en algún medio de comunicación inmediatamente ingresé yo y aclaramos las cosas porque yo defiendo la actuación del consejo cantonal el consejo cantonal en el 2017 a finales del 2017 resolvió declarar a Cuenca libre de minería metálica y eso originó una serie de insultos de agravios por parte del ex presidente Correa y por parte del ex vicepresidente Glass por eso le reitero hubo prácticamente un enfrentamiento y desde luego recuerdo que había venido para recorrer Cuenca el ex vicepresidente y no pudo hacerlo frente a la posición nuestra que ha sido absolutamente la misma de toda la vida yo le dejo aquí porque usted me dice que no se ha hecho hemos hecho todo lo que hemos podido desde el 2015 hemos estado en una franca lucha por defender este concepto defender el agua para Cuenca que es nuestra agua esa ha sido mi posición como autoridad y como técnico porque yo conozco del tema que atribuciones que alcances que instrucciones tiene el doctor Piedra quien tuvimos el gusto de entrevistarle hace pocos días que está encargado entendemos de llevar adelante estas iniciativas pro defensa del agua por parte exactamente se le contrató con este objetivo específico que lleve adelante todos los procesos todos los pasos necesarios para defensa del agua de Cuenca eso es el objetivo del contrato del doctor Piedra y él ha venido asesorando específicamente en este campo ahora no es momento señor alcalde de con la misma firmeza que usted demuestra y consecuencia que dice está teniendo en este tema de la minería y la defensa del agua de exigir al gobierno nacional un cambio en su política porque es evidente que el gobierno nacional tiene una política pro minería lo vimos hace una semana cuando para esta sesión que se hacía en la corte de justicia de la ciudad de Cuenca vino un viceministro porque el ministro no estuvo sino iba a estar aquí el ministro Carlos Pérez para defender en definitiva los intereses de la minera se ha dicho en Cuenca en diversos foros lo hizo el presidente de la república un 3 de noviembre lo recordamos muy claramente una sesión del cabildo la invitación a los cuencanos para que voten por la pregunta 5 de la consulta popular los cuencanos lo hicimos y tenemos que incluirnos aquí más de un 70% 75% casi de los cuencanos votaron por que se prohíba la minería en zonas protegidas y en esto tiene que entenderse también zonas de influencia de esas zonas protegidas los cuencanos a través del consejo municipal han declarado una ciudad un cantón libre de minería lo propio ha hecho el consejo provincial pero parece que el gobierno nacional no entiende y allí haría falta firmeza por parte de las autoridades para pedirle que cambie esta política de estado por lo menos con lo que respecta a la provincia de la SUAE por las manifestaciones públicas realizadas yo creo que hemos sido absolutamente claros y concretos la asamblea que se llevó a cabo hace unos días fue absolutamente contundente en su manifestación hemos dado a conocer al presidente de la república las resoluciones de la asamblea y desde luego estamos en espera del fallo de la corte de justicia sobre la apelación hecha por el gobierno nacional al fallo del juez Serrano tal manera que estamos en espera y yo creo en esto Gustavo sin temor a equivocarme que la consulta popular va a ser un asunto absolutamente necesario a llevarlo adelante por parte de los cuencalos considera usted señor alcalde de que lo que se decidió en esta asamblea pro defensa del agua se va a cumplir va a existir consistencia por parte de todas las autoridades se va a lograr además que se reviertan concesiones que en miles y miles de hectáreas se han hecho en la ciudad de Cuenca parece que llegaron a 120 mil hectáreas las concesionadas pero persisten 70 mil hectáreas aún y muchas de ellas en zonas muy delicadas desde el punto de vista medioambiental y es exactamente en ese sentido va nuestra actuación justamente en ese andar y ver le ha distanciado de alguna manera con el gobierno nacional o con estamentos del gobierno nacional esta posición de la ciudad de Cuenca y de usted como alcalde yo conversé con el presidente de la república le manifesté textualmente la posición de la ciudad y el señor presidente fue muy claro él manifestó que sería importante contar con una asesoría internacional de alta calidad para garantizar garantizar que si eventualmente existe alguna situación de minería no exista afección a las aguas no es que nosotros hemos aceptado esa posición nosotros tenemos una posición en función de la asamblea que se llevó a cabo aquí en la ciudad de Cuenca de tal manera que al menos yo entiendo le transmití al presidente el sentir de la ciudad de Cuenca no es una no es una posición únicamente mía usted lo ha dicho es del 75% de los cuencanos cuando menos ¿cómo está la sustentabilidad de la ciudad de Cuenca en materia de agua? usted sabe que este momento cierto es tenemos recursos hídricos superficiales nosotros captamos aguas de las partes altas de la montaña pero indudablemente cierto es tenemos una una situación quizás favorable al momento pero la ciudad crece la ciudad se extiende se y hay también el hecho cierto yo participé en la en los estudios de la segunda fase de los planes maestros como profesional invitado no tenemos en la parte baja mayores recursos subterráneos para pensar en una explotación de recursos hídricos subterráneos de tal manera que el objetivo fundamental es preservar los recursos superficiales los recursos que tenemos en las partes altas las vertientes extentes en los nacimientos de los ríos de tal forma que esa es la defensa a ultranza que tiene que hacer la ciudad de Cuenca porque para el año 2030 mucho más para el año 2050 vamos a tener necesidad ya de conducciones y captaciones mucho más largas que nos gustaría tratar algunas de las ofertas de campaña saber en qué grado se está cumpliendo así como algunas obras que quedaron pendientes de la administración anterior y que son importantes para la ciudad iniciemos por el camal municipal en qué se encuentra este tema este tema estamos ya por recibir los estudios finales de la universidad de Cuenca inmediatamente lanzaremos la propuesta de financiamiento de varias de varias de varias compañías y también la posibilidad de conseguir recursos del banco de desarrollo del ecuador de tal manera que este este proyecto cierto es Gustavo yo debo reconocer que aquí tuvimos un retraso en lo que tiene que ver con el canal camal pero vamos a salir con el proceso al menos iniciar el proceso durante este periodo la localización de este proyecto es el más adecuado hay problemas muy delicados allí también desde el punto de vista medioambiental así como por su localización la falta de una vía adecuada en esa zona lamentablemente ahí si son las herencias que tuvimos que afrontar al igual que el del cementerio de Cuenca de tal manera que son temas que ya quedaron juzgados cuando iniciamos la administración sin embargo justamente los ajustes que viene haciendo la EP de la Universidad de Cuenca son aquellos que usted menciona que se puede esperar con respecto al camal no vamos a cambiar la ubicación hemos conversado y tendremos las reuniones está todavía pendiente una reunión con los ciudadanos de esa zona conmigo la cumpliremos buscaremos los acuerdos necesarios porque ya en lo que tiene que ver a la plaza del ganado como usted sabe se viene ya trabajando y paralelamente con esto señor alcalde con respecto a esta vía que soluciones se va a dar es realmente un suplicio tener que salir de la ciudad de Cuenca y retornar particularmente en fines de semana por esa vía yo creo que es una vía que le compete al METO pero nosotros vamos a aportar con todo lo que sea necesario el señor ministro le ha escuchado que se están haciendo ya los ajustes necesarios en cuanto al proyecto para mejorar ese tramo de vía a propósito del ministerio de transportes y obras públicas con gran despliegue comunicacional por no decir propagandístico señor alcalde se inauguró recientemente una vía Cuenca Azogues Biblián estaba usted de acuerdo con este enfoque que se da a lo que era prácticamente una tarea de mantenimiento de ampliación si de una vía yo acudí porque tenía tenía ya previsto una reunión con el señor presidente de la república Gustavo yo comparto con usted su planteamiento y eso ahí continúa la saga seguimos en un puesto número décimo cuarto décimo quinto en inversión pública en carreteras en el Ecuador yo creo que hay una deuda inmensa con la ciudad con la provincia con la región y a propósito de esta deuda cómo anda la nueva circunvalación que este fue un proyecto diríamos que emblemático de su campaña Gustavo existen ya pues los inversionistas están ya listos incluso se encuentran ya en la ciudad de Cuenca los que quieren ejecutar desde luego este será un proceso absolutamente transparente no puede decirse que ellos serían los únicos habrá que hacer la invitación inclusive para que otros ciudadanos vigilen que este proceso sea el más idóneo pero lo fundamental hoy vamos a discutir en primera la ordenanza de las alianzas público-privadas lo cual nos va a permitir llevar adelante este proyecto aspira a dejarlo por lo menos contratado aspiremos que sí Gustavo le digo cree que el tiempo le va a dar son muchos meses para le digo porque están hay interés muy fuerte y nos insisten en ejecutar la obra sin inversión municipal para que la recuperación sea a través del peaje qué pasó ingeniero cabrera con su oferta de remodelar el estadio de cuenquer alejandro serrano aguilar Gustavo ese tema lamentablemente por parte del gobierno nunca nunca primero no fue una oferta mía el tema del estadio más bien fue una propuesta del gobierno nacional los recursos nunca existieron usted señaló que se impulsará y que se tratará de mejorar incluso habló de la posibilidad de tomar para una administración municipal de retomar diría porque el estadio es municipal el estadio de cuenca Gustavo definitivamente no han existido los recursos por parte del gobierno nacional yo estoy recuerde usted que al inicio parecía que los recursos existían por lo tanto nosotros vamos por lo pronto a cerrar el caso porque incluso existía una comisión de alto nivel del consejo cantonal que hacía el seguimiento de este tema en otras palabras no se va a hacer esta remodelación mientras no existan los recursos comprometidos porque era un aporte me parece de 50% 50% les reitero mientras no existan los recursos del gobierno nacional de las 5 mil viviendas que usted ofreció ¿cuántas han hecho? no vamos a llegar a las 5 mil viviendas sin embargo al momento tenemos ya aseguradas alrededor de 600 y estamos también listos para contratar algo más de 600 más yo estimo que vamos a llegar a las 1200 1300 1500 viviendas ¿a cuántos bachilleros llegaron a entregar las tablets que ofreció en campaña? alrededor de 10 mil bachilleros Gustavo ¿esto se ha hecho a nivel de qué establecimientos? no necesariamente se han escogido a los chicos y chicas especialmente de la zona rural de las parroquias rurales de Cuenca y de las zonas periféricas de Cuenca el proyecto de remodelación de la Plaza San Francisco ¿cómo avanza? los cronogramas han quedado atrás cierto es que se reestructuraron pero es una obra que por muchos años espera Cuenca así es esta obra será inaugurada igualmente recibí el último el cronograma ajustado me han indicado que para el mes de septiembre está listo la Plaza San Francisco de tal manera que estaremos inaugurándolo entre octubre y noviembre ¿cómo marcha y cuáles son sus intenciones ingeniero Cabrera con respecto a esta reestructuración del transporte urbano de la ciudad de Cuenca? mañana se empieza a cobrar una nueva tarifa entendemos que será también de la mano con el cumplimiento de una veintena de condiciones veintiocho condiciones exactamente Gustavo espera usted que se cumplan tiene que cumplirse porque y tiene que aplicarse los los condicionamientos que están claros y concretos hemos hablado de manera muy directa con los transportistas de tal manera que aquí hay pues una mejora del transporte público en Cuenca cumpliendo las condiciones que están estipuladas los buses se van a renovar los buses de un cien por cien así es los buses eléctricos de los cuales se ha hablado en el municipio en la ordenanza ya constan la posibilidad de los buses eléctricos con mejoras con ciertas ventajas para quienes los compran vamos también estamos mirando hace unos días nuevamente estuve conversando con la embajada de Corea hay la posibilidad de de un crédito blando de Corea pero todo esto es necesario conversar con la cámara de transporte en todo caso hemos estado haciendo y estamos haciendo las gestiones para tener al menos una línea con buses eléctricos ¿cómo va a dejar usted las finanzas municipales? esos fueron un punto de enorme conflicto cuando usted recién ingresó al municipio se quejó de que la empresa etapa el municipio de Cuenca quedaron con un enorme déficit tras recibirla de Paul Granda bueno yo creo que las situaciones están a la vista nosotros vamos a entregar una municipalidad absolutamente sana económicamente no vamos a entregar una municipalidad me refiero al municipio a su conjunto con problemas de ninguna índole para finalizar ingeniero Cabrera como alcalde de la ciudad de Cuenca descríbanos cuál es su visión cierto es que usted está por más de una veintena de años en administración pública ya sea en la prefectura o en la alcaldía de Cuenca los puntos de vista los criterios evolucionan cuál es su visión sobre Cuenca sobre el futuro de esta urbe de la cual usted es el primer personero una ciudad sustentable una ciudad verde una ciudad en donde genere posibilidades de trabajo y empleo para los cuencanos una ciudad sobre todo planificada y ordenada ese es el objetivo que estamos trabajando nos ha dicho una palabra sobre su patrimonio bueno indudablemente que el patrimonio es de fundamental importancia el patrimonio tiene que estar dentro de los de los procesos y de las líneas de una preservación agresiva por parte de la municipalidad yo creo que hemos venido haciéndolo Gustavo en este gobierno municipal se invirtió cerca de 5 millones de dólares en el remijo Crespo Toral estamos avanzando con otros proyectos importantísimos que ya los conocerá la ciudad pero la recuperación de casas patrimoniales ha sido también un asunto muy importante la vamos hemos hecho gestiones también para conseguir importantes donaciones en cuanto a piezas de museo la próxima próximamente conoceremos una gratísima donación de la familia Eljuri para que sean exhibidos y sean parte del patrimonio de Cuenca una colección tan importante no se trata de una donación pero si de un acceso público así es un acceso público es un convenio de comodato a 50 años y mire ayer no más yo no pude asistir porque regresaba de la ciudad de Guayaquil hemos entregado 19 casas de las herrerías ejecutadas conjuntamente con la con la con la con la Universidad de Cuenca y ejecutadas por los por los habitantes de tal manera que son temas que van a continuar con proyectos desde luego vamos a vamos a reforzar vamos a reforzar hemos hablado con la propia Universidad para que se replique no solamente en las propias herrerías sino en otros barrios de Cuenca bien muchas gracias al señor alcalde de la ciudad al ingeniero Marcelo Cabrera por su presencia en esta mañana